Muy buenos días. Lili Tellez se hizo tendencia en las redes sociales por las declaraciones que dio dentro de una convención que tuvieron muchos panistas, incluido hasta el propio Vicente Fox. Se hizo tendencia en las redes sociales porque Lili Tellez, la mayoría del pueblo de México, pensaba que sólo servía para insultar a los diputados, senadores y también al presidente de la República, bueno, pues en esta ocasión demuestra que no sólo sirve para insultar, porque por primera vez se escucha un discurso rumbo a las elecciones en 2024, un proyecto de nación. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Lili Tellez. También debemos definirnos claramente ante los males de México. No debemos caer en la trampa de los que nos quieren agazapados sólo por quedar bien con una élite progresista que ni siquiera conoce al país. No aceptemos el fetiche de que todo lo que proviene de la izquierda es virtuoso y que el pensamiento de derecha es algo de lo que hay que avergonzarse. No nos avergonzamos de representar esa derecha moderna. A nadie debería avergonzar defender la vida, el esfuerzo individual, la familia, la propiedad privada, el orden y el Estado limitado. A nadie debería avergonzar defender un modelo de educación libre de adoctrinamiento partidista y de ideologías de género. Debemos defender nuestras razones frente a las ideologías que condenan al deterioro moral a los que no caben en ciertas identidades. Es perversa esa propaganda de la corrección política porque agrede a la mujer en primer lugar y cancela a la familia como el espacio natural de la persona porque desconoce el derecho legítimo a compartir valores, tradiciones y fe entre padres, hijos y hermanos. Guau, la verdad es que este discurso es toda una joya. En pocas palabras, aquí se resume el autoritarismo, el clasismo, el racismo y sobre todo ella pues trata de ocultar todo esto al mencionar que es un movimiento de derecha moderna. Ese término no existe, es un término inventado. Es derecha, es conservadora. Eso es lo que dijo Lili Tellez. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí ella está señalando acerca de que quiere imponer el orden, los valores familiares. habla acerca de esta ideología de diversidad de género que existe actualmente y luego posteriormente señala que no debe ser motivo de vergüenza. O sea, en todo este discurso, ella está señalando que está en contra de la libertad sexual. O sea, que las familias deben ser conformadas por el hombre, la mujer y los hijos, apegándose mucho a los valores católicos. También señala acerca del derecho que tienen de defender la vida. Cuando ella hace referencia a esto, en pocas palabras está señalando que está en contra del aborto y con las declaraciones anteriores, que está en contra de las personas que deciden unirse legalmente, que son del mismo sexo. Es un discurso homofóbico. Es un discurso autoritario. Pero al menos ella no es tan cínica como pues algunos personajes que les da efectivamente, y ella los corrige, les dice no debe darnos vergüenza. Si ustedes le preguntan o le hacen esta pregunta a Margarita Zavala o Santiago Krill o Meco Cortés, le van a dar vueltas y no se van a atrever a decir lo que acaba de decir Lili Telles. Hay otra parte del discurso donde ella no quiere que se le den las dádivas a la gente más necesitada y que pues se debe valorar los beneficios económicos que obtiene cada persona según su esfuerzo. O sea, está en contra hasta de los programas asistenciales que tiene actualmente el gobierno de México. Les digo, la verdad sorprendió a todos porque Lili Telles lo único que ha hecho sinceramente es insultar y por eso es conocida a nivel nacional. Pero con el discurso que dijo el día de ayer, vaya que merece ser pues la candidata de la oposición. Aunque esto implique que pierdan las elecciones del 2024. Pero estamos viendo una postura que tiene el PAN. Ahora, lo curioso de todo esto es que este, esto que menciona Lili Telles, está en contra supuestamente de los principios políticos del PRI y también del PRD. Y ellos no han salido a corregir lo que ha dicho la senadora Lili Telles. Es tanta su desesperación por quitar a Morena del poder que hasta se alían con este tipo de pensamientos de ultraderecha. Imagínense lo autoritaria y dictatorial que sería Lili Telles en el poder. Es un peligro, ese es un peligro realmente para México. Pero al menos se atrevió a señalar algo que ningún otro panista ha dicho hasta este momento. También dentro de este mismo discurso que se hizo bastante popular, ella señaló que no basta el voto de la abstención para ganarle a Morena. Y reconoce que Morena actualmente es un monstruo político. Así lo señaló. Claro, yo les vuelvo a repetir, sea Lili Telles, sea Santiago Gril, sea Margarita Zavala, o aunque pusieran de nueva cuenta Felipe Calderón y Vicente Fox, como candidato a la presidencia en 2024, no ganarían las elecciones. Pero es bastante interesante escuchar por primera vez a alguien sensato dentro del pan. Y que en este caso sorprende que sea Lili Telles. También, imagínense nada más. Revivieron a la momi. En ese mismo encuentro tienen como invitado a Vicente Fox. Y hemos escuchado mucho a los panistas señalar o burlarse del supuesto Mesías. Y Vicente Fox habla de un Mesías dentro del pan. Y vamos a tener ese Mesías o esa Mesías, cualquiera de los dos, como se ha dicho hoy, el Mesías que nos va a conducir en estos primeros pasos hacia la Tierra Prometida. Este es un día de gozo hoy para Acción Nacional. Es un día de gozo. Enseguida, la reacción de Santiago Krill fue la que lo llevó en este momento a que sea tendencia también en las redes sociales y que combina muy bien con el discurso de Lili Telles. Preparada. Mujer con experiencia. Presidenta municipal. Secretaria tres veces. Andale, ándale, ándale. Está equivocado aquí el hombre. Nada, estás equivocado tú. Fíjate, vean a más los desesperados que andan los morenos manando a un despistado queriendo venir a decir ¡Fuera! 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 Los morenos. Ahí está. Ese es lo que traiciona el subconsciente de estos panistas. Refiriéndose a este señor que se le acercó y que le dijo ¡Viva Claudia Sheinbaum! Lo señala como morenos. Fíjense nada más, ¿no? Enseguida, luego, luego, el clasismo, el racismo por parte de los panistas. ¡Wow! Una joya todo lo que ha venido sucediendo en estos dos últimos días en torno a los panistas y obviamente el proceso electoral del 2024. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado y si les gustó, por favor, denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente. Que tengan un excelente día. Saludos. Bye, bye.